¡Ale, Luz Azul! ¡Ale, Luz Azul! ¡Ale, Luz Azul! ¡Ale, Luz Azul! ¡Gracias! 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 Todos somos uno por nuestra fútbol, fuera limpio, sienta comida. ¡Gracias! 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 Con el número ocho, Lorenzo Faraday. Con el número nueve, Ángel Sepúlveda. Con el número quince, Ignacio Rivera. Con el número dieciocho, Rodrigo Huerta. Con el número veintinueve, Cano Rodríguez. Con el número veintinueve, Carlos Rodríguez. Con el número veintinueve, Gonzalo Piagli. Con el número veintinueve, Martín Andrés. ¡Azul! 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 Vous合riez! ¡Asun! 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 ¡Asun!